Nada de lo que pasa en Euskadi le es ajeno a Iñaki. Aprovecho para preguntarle por un asunto que le afecta doblemente, como vasco y como periodista. Iñaki, tú siempre has sido muy crítico con el cierre de Legún Caría. Finalmente este va a ser un caso que se ha archivado. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Aparte de los cosas de trabajo perdidos. Nosotros no estamos aprendiendo nada de estas cosas. Eso forma parte de la guerra en la que se ha estado viviendo durante todo este tiempo. Eso fue unas acciones de la pelea, de la disputa. Entonces de eso no hemos aprendido nada, absolutamente nada. Bueno, en todo caso la deducción a la que podríamos llegar es con qué docilidad fue seguida aquella iniciativa que era claramente un disparate por todo nuestro oficio. Porque ya digamos como se suponía que al militar en el antiterrorismo parecías otorgarle una patente de corso a cualquier cosa que pudiera estar justificándose en nombre de la lucha antiterrorista. Y eso es un honor. Por eso se han producido tantas parcialidades absurdas en casos muy enormes, como el caso de Arnaldo Otegi, por ejemplo, por lo mismo. Como la decisión aquella de añadir más penas a los penados inventándote una norma específica que luego finalmente fue revocada por los tribunales internacionales. También se veía que aquello era un exceso. Pero como digo, resultaba difícil verlo. Si tenías los ojos un poco empañados por tu voluntad de luchar contra el terrorismo y luego por una posición de incondicionalidad. Yo creo que los periodistas no podemos entregar nunca nuestra incondicionalidad a nada. Nosotros podemos equivocarnos muchísimo, pero no podemos entregar de saque nuestra incondicionalidad. A la incondicionalidad no se le puede regalar a nadie. ¿Habría que acercar a los presos a Euskadi? Tú te has solido manifestar a favor. Sí. ¿Sigues ahí? Sí, vamos a ver. Quiero matizar un poquito. Durante muchísimo tiempo los gobiernos, incluso gobiernos de Aznar, y con Jaime Mayor Oreja, de ministro del Interior, han acercado sin ningún problema a presos. De pronto ahora eso parece que se convertiría en la suprema claudicación, la aceptación de la suprema derrota. Yo creo que es un error. Se hubieran podido acercar perfectamente a los presos, se hubieran podido acercar a los presos, sobre todo los que están en situaciones más manifiestamente vulnerables, sin que eso afectara para nada al proceso. Solo que como ETA ha colocado ahí el dato que permita demostrar que no han perdido y los otros han considerado que es ahí donde no pueden cerder porque parecería que han perdido, se ha convertido en una posición numantina sencillamente grotesca. Pero yo creo que hubieran debido, con naturalidad absoluta, con la misma naturalidad, con la que para obtener resultados mucho más pequeñitos, se acercaron muchas veces presos en otras ocasiones. Y esta vez, con la oportunidad de estar cerrando un capítulo, pues hubo una posición de que no, y ahora yo entiendo que ahora sea más difícil, pero creo que fue un encastillamiento un poco tonto. Tus críticos siempre te han querido atacar, diciendo que tus posiciones ideológicas siempre se acercaban mucho a las del PSOE. Pero yo recuerdo esa entrevista con Felipe González, en el que tú le planteabas, le llegaste a preguntar directamente si tenía una responsabilidad directa en los GAL. Bueno, le pregunté lo primero que le pregunté. Claro. Bueno, tuvo ocho millones de espectadores esa entrevista. Nadie le había hecho esa pregunta esta semana. Pero mira, yo llevo 50 años en esta profesión. Entonces, en 50 años, notas que vas cambiando de posición sin que te hayas cambiado de nada. Yo, por ejemplo, recuerdo haber sido, pues, del Opus, que decían que era, porque estudié en Navarra, y no ha sido mi vida nada de eso. Hubo una época en la que me llamaban Teresa de Calcuta, porque hacía en Televisión Española un programa, se llamaba En Familia, que duró tres años, y tuvo un éxito muy grande, era un programa de temas sociales, me llamaba Teresa de Calcuta. Durante mucho tiempo me consideraron nacionalista. Es más, hace no demasiados años me hizo una entrevista a Arcadi Espada en el país, que tituló, no soy nacionalista, lo cual quiere decir que se debía creer que lo era, si aquel era el titular que quería extremar. Pasé después a ser socialista, pero esto no ha sido de repente, ¿no? Yo, durante la época en la que Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, aspiró a ser Lendakari, y en la que el Partido Socialista estaba apoyando a Jaime Mayor Oreja en aquella iniciativa, y estuve radicalmente en contra de esa iniciativa, y fui odiado de una forma muy clara por los del Partido Popular. Bueno, yo siempre he tenido ideas progresistas. No he estado nunca en los sectores más conservadores, tengo ideas progresistas, nunca he militado en ningún partido. He tenido siempre un respeto especial también al nacionalismo, no he podido caer en el antinacionalismo, porque la mitad de mi familia es nacionalista, y los conozco, mi padre, te he dicho antes que es la persona que más he admirado yo, mi padre era nacionalista. Y yo me he criado en un respeto al nacionalismo que me hacía muy difícil comulgar la cosa de que los nacionalistas eran todos terroristas y cosas de estas. Pero, como digo, yo siempre me he colocado en una posición igualmente clara. Yo soy un hombre de tendencia moderada, aunque me suelo enfadar mucho. Tengo una idea de España como una nación de naciones, cosa que no me ha proporcionado más que disgustos, pero es exactamente lo que creo, que nunca tendrá solución integrada esto, como no se parta de la base de que esta es una nación de naciones. Y esto es lo que soy. Con ese pensamiento vivo desde que soy pequeño, y eso me ha ido sucesivamente mereciendo calificaciones de un color o de otro. Sí que es cierto que en la época en la que yo tuve una gran notoriedad, que era cuando estaba haciendo hoy por hoy, y sobre todo en la época en que teníamos un liderazgo absoluto y clamoroso, toda la guerra de Irak, yo entonces fui radicalmente anti-aznarista, durísimo con Adonar. La época en la que he sido yo más duro de toda mi vida ha sido con Adonar, por la guerra de Irak, y también por la asociación de ideas nacionalismo-terrorismo, que yo no podía aceptar, y que entonces le hacía pensar que estaba más con las víctimas, con los verdugos que con las víctimas. Pero siempre me ha dado la sensación de que eres buen fajador. O sea, que las críticas, porque a veces han sido críticas muy duras, por parte incluso de compañeros, que te han abusado de arribista, no precisamente con este tema, de todo un poco y además... Llevo 50, no llevo 50 años picando piedra, la revista no. Y cuando te acusan de algo que manifiestamente no eres, ¿no te has llegado nunca a ofender? Porque siempre, lo que te comentaba, me parece un gran fajador. No te he visto nunca enfadarte ni entrar en el barro, en algún periodista. No, a mí hacía gracia cuando me decían que era como un hombre alimentado por el polanquismo, para cuando Polanco llegó a la cadena serie, llevaba 20 años en la serie y tenía tres premiosondas. Tampoco es que me diera de comer la llegada de Polanco, pero bueno. No, ¿sabes por qué? Porque yo tengo al mismo tiempo una cierta sensación de eudora. En este oficio unos cuantos ganamos dinero y otros muchos no ganan nada. Tú incluso trabajas en un programa y tus compañeros ganan entre todos juntos mucho menos que tú. Sí. Recibes laureles que a lo mejor no te corresponden a ti. Mi madre se creía que yo hacía el programa solo. Yo lo hacía con un montón de gente. A veces te daban a ti premios por cosas que habían hecho otros compañeros. Cuando tú tienes conciencia de eso, de que eres un hombre afortunado, al que le llueven cosas positivas, muchas de las cuales proceden sencillamente de los demás, aceptas con más naturalidad. Si yo recibo elogios, en algunos casos, despepitados, me preparo mucho para entender que otros pueden decirte cosas en contra de despepitados. Eso es lo que me ha hecho bastante buen fajador. Bueno, te dan muchos besos que a lo mejor no te mereces, pues si te pegas un puñetazo que a lo mejor crees que no te mereces, pues encájalo, ¿no?